Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Vestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando, mi artillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco